Hola, ¿qué tal? Yo soy Pachi y hoy os traigo mi balance de lecturas de 2023. Por si no lo sabéis, una de las cosas que más me gusta hacer es listas de cosas y una de las que yo me hago a lo largo de todo el año es una hoja en la que me voy anotando diferentes datos de todos los libros que leo para a final de año poder hacer una estadística. Esto es lo que vais a tener en este vídeo, también las estadísticas que nos da Goodreads y por último también cómo me fue con mis retos y propósitos lectores de 2023. Voy a empezar hablando de la información que nos aporta Goodreads sobre cómo fue mi año lector. Voy a intentar dejaros por aquí una captura para que lo podáis ir viendo así como lo voy viendo yo. En primer lugar, según Goodreads, terminé un total de 152 lecturas en 2023, lo cual me parece que está fenomenal. Hubo cierto momento del año que pensé que no iba a llegar ni a 100, así que está genial, genial. No es el año que más he leído, pero tampoco es el año que menos, así que estoy contentísima. Esto se resume en un total de 58.149 páginas que me parece una auténtica pasada. Bajando un poquito más tenemos que el libro más corto que me leí fue uno de los tomos de Supernatural que según esto tiene 12 páginas y el libro más largo para sorpresa de nadie fue juramentada con 1.405 páginas. Lo que hace que haciendo una media sale que cada libro que yo he leído tenía una media de 382 páginas, así que está bastante bien. Yo creo que eso se van compensando los libros gordísimos con otros que son menos. Así que genial. Ya os digo que tampoco me importa mucho esto, pero bueno, es por tener así una idea general del año. Después tenemos que el libro más popular que más gente ha añadido a sus estanterías fue Gente Normal de Sally Rooney y el que menos Invisible de Susana Lamela, que no me sorprende tampoco. Mi puntuación como media a lo largo de 2023 para los libros fue de 3,8 estrellas, lo creo que está bastante bien. Yo sé que soy bastante generosa con mis puntuaciones, pero bueno, yo leo para disfrutar y generalmente es lo que hago, disfrutar leyendo. El libro con puntuación más alta en Goodreads de todas las que yo leí en 2023 fue Life With Me, que es un cómic muy bonito sobre la vida de una chica que adopta un gato y entonces la vida de ella con su gato. Mi primera reseña del año fue del volumen número 10 de Saga, que sabéis que es uno de mis cómics favoritos. Ahora tenemos un montón de portadas, de cubiertas de todos los libros que leí durante el 2023 y según esto, mi última reseña del año fue Las hijas de Lilith de Lena Valenti, que ya os digo que es mentira. La última reseña que yo hice del año en Goodreads fue la de Ama, solo que no sé por qué aquí pone Las hijas de Lilith, se debió actualizar mal o lo que sea. Hice las dos el mismo día, es verdad, pero esta la hice por la mañana y la otra la hice por la tarde, así que sé segurísimo que la otra es la última reseña del año, no sé por qué aquí lo pone así, pero bueno, tampoco es que importe. Luego por último nos pone que alcancé mi reto lector para el 2023, así que fenomenal. Siguiendo con las estadísticas que yo me hago, aquí tenéis todos mis datos anotados, os digo que leí 152 libros, como ya sabíamos por Goodreads, escritos por 120 autores, lo que significa que 32 autores repetí, así que está bien. De esos 120 autores, 75 eran mujeres, 41 hombres, 1 un libro mixto escrito por hombres y mujeres, y 3 escritos por personas no binarias, hasta donde yo tengo conocimientos, espero no equivocarme. De estos 120 autores, 66 fueron nuevos para mí y 54 que ya había leído anteriormente, me gusta porque es como parejo el ir leyendo autores que ya conozco con ir descubriendo unos nuevos, así que está fenomenal. Y a ver, estos 120 autores fueron 55 de Norteamérica, 28 de España, 20 de Europa, 13 de Asia y 4 de Latinoamérica. Me parece que está bastante desproporcionado, la verdad, así que bueno, debería prestarle más atención a estas cosas. Y ya hablando propiamente de los 152 libros, os puedo decir que 126 fueron publicados en el siglo XXI, 24 en el siglo XX y 2 en el siglo XIX, también aquí, o sea, en el siglo XIX o menos, ya para abajo. Eso sí que también está un poco desequilibrado. 94 de estos 150 libros los leí en digital, 36 en papel y 22 en audio. La mayoría de ellos los leí en castellano, salvo 11 en inglés y 6 en gallego. También está bastante desequilibrada la cosa, intento no dejarme el inglés olvidado, pero la verdad que cada vez tengo más a leer en castellano, ya os lo digo también. Intento meter más el gallego en mis lecturas, así que bueno, voy poco a poco. Y nada, ¿qué más os digo? Sí, que de estos 152 libros, en cuanto a géneros, voy a hablar géneros en cuanto a lo que hablamos popularmente, ¿vale? No en términos literarios, porque por ejemplo voy a meter la premisa de clásicos y obviamente un clásico puede ser de terror, de comedia, de drama, lo que sea. Pero bueno, vamos a hablar en los términos que hablamos normalmente los lectores. Entonces tenemos que 41 libros fueron de fantasía, 28 fueron cómics o novelas gráficas, 21 libros de misterio, thriller, novela negra, lo englobo todo ahí, 20 libros de romántica, 12 de contemporánea, 10 de histórica, 9 de ciencia ficción, 6 clásicos y 5 de no ficción. Me parece que está bastante repartida la cosa. A ver, leo más de fantasía, eso lo sabemos todos, así que no me sorprende para nada esta estadística. Me parece que está correcto todo. Y ya está, creo que no tengo nada más anotado, esas son las estadísticas de mi año. Y hablando de retos y propósitos literarios, voy ya por fin a deciros lo que completé y no completé de mis retos para el 2023. Por eso tengo aquí mi Reading Journal del año pasado. A ver, ya os adelanto, el único reto que no cumplí fue el de leer 30 mujeres que se nos proponía en, no sé si era un blog o en un Instagram, os lo voy a dejar por aquí abajo, ese no llegué. He leído un montón de mujeres este año, así que no me preocupa. Luego el resto sí, en Goodreads me había puesto el propósito de leer 100 libros y leí 152, así que eso está completado. El PopSugar lo completé también, las 50 premisas, un año más que me pone súper contenta, porque es como uno de mis propósitos más, que yo le pongo más empeño. Después leí todo mi TBR físico en 2021, salvo sabéis que del ciclo Pentragón, que son cinco libros, mi propósito era leer solo uno, ya desde el primero de año, así que lo doy por cumplido. Y leí todo mi TBR digital del 2020, que tenía pendiente porque lo compré o lo descargué gratis o lo que sea en 2020, todavía no lo había leído y los leí todos. Estoy súper contenta, es uno de mis mayores logros porque tenía un montón, como sabéis, ya el año pasado. De hecho, es que este reto lo empecé en 2022 y lo acabé en 2023, así que me llevó muchísimo. Después, también conseguí el reto de locura conjunta, que era completar 36 premisas también y también las leí todas. Completé el reto épico y mágico de Amari, que son 12 subgéneros dentro de la fantasía y también lo completé todo. Os voy a intentar dejar una captura con qué libro yo usé para cada premisa. Después, también completé el reto de Yo leo misterio, de Belén, de todo lo que leo, que también nos proponía, creo que eran 12 categorías de misterio y las leí todas. Voy a intentar igualmente poneros eso, una captura con los libros que yo usé para cada premisa, por si os sirve para el 2024. Y luego, también completé otros dos retos, propósitos que yo tenía más personales, que eran, en primer lugar, leer mínimo seis libros escritos en gallego o traducidos al gallego y también lo completé, justamente seis, ahí raspado. Y también terminé la trilogía de El soñador imposible, de Maggie Stiffbatter, que era algo que me había propuesto para este 2023 y lo conseguí sin esfuerzo también, porque es que yo necesitaba ponerle punto final a la trilogía de Ronan y estoy súper contenta de haberlo hecho. Hasta aquí mi balance lector del 2023, espero que os hayáis enterado porque creo que he ido un poco rápido, perdón si ha sido el caso. Siempre podéis poner el vídeo en menos velocidad en YouTube. Y nada, que gracias por ver este vídeo hasta el final, a ver qué os parece a vosotros mi año lector. Yo soy bastante contenta en general y ya deseando ponerme con el de 2024. Y nada, que gracias por ver respecto a vosotros. Gracias a vosotros, спасибо. ¿sabes de vosotros? y Y ¿sabes de vosotros? Y